Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me quiere el alma Pero hoy mi herida sangra Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado De borrar el pasado Uniéndome a ti Ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me quiere el alma Pero hoy mi herida sangra Porque ya me has jurado Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Es lo más Para que no te vayas Para que no te vayas Yo puedo más Encuentrón Porque ya me has jurado Y estés siempre a mi hermoso Y estés siempre a mi hermoso Yo me quiero más Que no te vayas Todas muy hermosas Lleguidad